Lejos de aquí no quedará ni rastro Del fuego que encendimos y en el apagón llovió y te vi en la senda de un camino Donde no esperar por esperar Lo intuyo si al pararme de un respiro cruzamos sin mirar la calle Porque todo nos da igual No olvido de tu cara cuando hay brechas Indican que este ritmo en algún momento va a explotar Nos huyen por ir con la mirada fija, las pupilas dilatadas y algo que decir Te imaginé entrando en casas encantadas con tu encanto personal Se desató el aire en cada hueco Como piedras nos quedamos antes de volver la vista al sol Y un paso más de esos que no tienen nunca vuelta atrás De los pies a la cabeza nos derrumbamos la verdad No me interesamos y acabamos locos Nos huyen por ir con la mirada fija, las pupilas dilatadas y algo que decir Te imaginé entrando en casas encantadas con tu encanto personal Muchas gracias Nos huyen por ir con la mirada fija Las pulgas a la mirada fija, las pupilas dilatadas y algo que decir Te imaginé entrando en casas encantadas con tu encanto personal Muchas gracias Bueno... Aplausos 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 Aplausos